Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Breaking News Una noticia, me senté aquí para hacer otro video y dije Valió queso el otro video Johnny Ive se va de Apple, señores Johnny Ive decide marcharse de la empresa Después de trabajar con la manzana mordida por casi 30 años Johnny Ive decide decirle adiós ¿Qué quiere decir esto para Apple? ¿Qué es lo que va a hacer Johnny Ive? Vamos a hablar de eso en este video Mete intro y dale de una vez para atrás Bueno señores, aquí está la noticia calientita directamente Bueno, hay muchas páginas pero una de mis favoritas es The Birch Aquí está la noticia Johnny Ive leaving Apple después de casi 30 años para comenzar su propia empresa Si usted no sabe, Johnny Ive para mí y para muchos de ustedes Sé que es el empleado más importante de la empresa Va a decir, no, pero y Tim Cook Bueno, Tim Cook ya no viene siendo como un empleado ¿Me entiendes? Como que el CEO Johnny Ive estaba desde los tiempos de Tim Cook De Steve Jobs, loco, ayúdanos cuando yo hago un error ¿Por qué tú estás? Y tienes que estar atento a lo que yo digo A mí se me mete un cable a veces Johnny Ive estaba desde los tiempos de Steve Jobs Yo recuerdo que en una de las películas que vi Vimos como Johnny Ive se introduce en la empresa Y captura o se vuelve parte de esta empresa Con la misma ideología de Steve Jobs Eso fue lo que yo vi en la empresa Aquí tenemos palabras directamente del CEO de Apple Bueno, si usted no sabía, Johnny Ive el encargado de diseño Todos los diseños, el iPhone, la iMac El encargado de diseño de la empresa Todos estos bellos diseños con noche y todo Odiado o no odiado Lo hizo Johnny Ive Y hoy decide decirle adiós a la empresa Aquí dice de palabras directas de Tim Cook Vamos a leerlo aquí Apple continuará beneficiándose del talento de Johnny Ive Al trabajar directamente con él en proyectos exclusivos Y mediante el trabajo en curso del brillante y apasionado equipo de diseño Que él mismo ha creado ¿Qué quiere decir Tim Cook con esto? Bueno, que no es que se va del todo, ¿me entiendes? Sino que él va a seguir más o menos así como trabaja Gabriel para Marciano Tech Que va a comenzar su propio canal próximamente Próximamente Sigue diciendo Tim Cook específicamente dice en un comunicado a la prensa Después de tantos años trabajando estrechamente Estoy feliz de que nuestra relación siga evolucionando Y espero trabajar con Johnny Ive en el futuro Esto es como calmando las aguas, ¿me entiendes? No es como que se va definitivamente Pero obviamente ya no va a estar la mente maestra de los diseños en Apple Es una noticia dura para nosotros Los fanboys de la marca Uy, Marciano es fan A mí sí, me gusta Apple, ¿me entiendes? No es como que solamente me gusta Apple Como que me gusta la tecnología Y me gusta... Siempre me ha llamado la atención los diseños de Apple Lo bonito que se ve en sus diseños Hay que ver cuál será la empresa que va a crear Johnny Ive Eso sería interesante ¿Qué va a hacer Johnny Ive? ¿De qué será la empresa? ¿Se sabe qué es de diseño? La misma noticia lo dice La pregunta es con cuál empresa va a trabajar Johnny Ive No, pero no creo que va a ser con otra empresa de tecnología ¿Tú crees? No, Bárbara ¿Cómo se... Que se fue Johnny Ive para Huawei Y quiebra mañana Como compañía, él puede ser un consultor No, él va... Como un consultor de diseño independiente Puede ir y decir No, esa curva está mal puesta ahí Y ya Puede ser Puede ser que sea como un trabaj... ¿Cómo que se dice? Consultor externo Hay ingeniero independiente No, hay una palabra Hay una palabra Señores, y aquí hasta ponen un video de Johnny Ive Introduciendo a iOS 7 Sí, porque hubo un tiempo Que Johnny Ive trabajó en el diseño No de hardware Sino de software también Y él fue el que diseñó el sistema operativo que tenemos actualmente iOS 7 Y él mismo lo introdujo aquí en este video Le decimos adiós Y esperemos que esto no le dé muy duro a Apple No sé, hay que ver Hay que ver Esto ha sido todo por este video Si el video lo usamos siempre Una manita arriba Bueno, no lo hicimos en dos minutos Porque es un poquito más largo Pero si estamos trabajando en los videos de dos minutos Veo que le han gustado Noticias rápidas Al momento Marcianotech Cierra sección No, no lo hicimos en dos minutos